Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale, ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa, tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 dura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, 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 si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan las calles, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' entrar contigo en detalle. Tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo baby girl, diré si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, manda arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con el que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura. Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay, pég cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué es? Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la madre